¡Uff! Están ahí mis vidas, están ahí. Me oyen, me escuchan. Me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten. Yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo. Que los tengo, tengo, tengo. Gracias, gracias. Los amo. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. ¿Cómo le apago? Suscríbete, suscríbete o te censuraré. ¡Melón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!